Por quinto mundial consecutivo, la Fundación Forever reunió a grandes estrellas del fútbol internacional que brillaron en su momento con sus diferentes selecciones y clubes y que se reunieron por una buena causa para El Salvador. Ojalá alguno de ustedes se interese y lea un poco acerca de esta temática porque ustedes pueden potenciar un poco todo eso. La Fundación Forever reunió a grandes estrellas del fútbol mundial. La televisión y la radio en Rusia para jugar un partido amistoso y darles a conocer el trabajo de integración social que realizan en El Salvador. Y que la verdad muy agradecido porque su presencia una vez más hace que El Salvador esté presente no solo para los mismos salvadoreños que de algún modo sienten un poco de orgullo porque se los está recordando, se los está teniendo presente. Así que muy contento de poder hablar de la integración, del modelo que están llevando a cabo los salvadoreños con dificultades y tratando de dar a conocer un poco toda esta construcción magnífica que vienen llevando a cabo los ciudadanos salvadoreños y algunas de sus instituciones. En el partido que se desarrolló en el Estadio Avenger estuvieron presentes grandes jugadores que en su momento brillaron en las Copas del Mundo como Diego Forlán, Carlos Hermosillo, Osvaldo Sánchez, Kikín Fonseca, Risto Stoikov, Diego Latorre, Juan Pablo Ángel, Chicho Serna, Javier Zanetti y muchos más. Sí, mira qué padre, qué padre, aparte que convivimos, nos divertimos ahí con grandes compañeros, grandes exjugadores, pues bueno, qué mejor no que la puestita vaya ahí para una fundación, qué padre que se organizan este tipo de partiditos, aparte un día de relax, entonces a todo dar. El encuentro sirvió de convivencia para estos jugadores que alguna vez se enfrentaron al máximo nivel. También un buen número de presentadores de televisión y narradores de radio estuvieron presentes para soltar el estrés del Mundial. Sí, 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 Alejandro nos ha invitado y bueno, una buena labor, nos ha estado comentando muy profundamente todo lo que hace por El Salvador, entonces vale la pena apoyarlo. Es muy profunda porque en Colombia intentamos hacer algo, pero todavía estamos muy lejos de lo que hace Forever en El Salvador. El resultado fue lo de menos, aunque el equipo integrado en su mayoría por Televisa terminó derrotando 8-4 al equipo de fútbol de Primera y Telemundo. Sí, sí, es muy agradable, ya no es lo mismo, pero es muy agradable. La verdad que este tipo de convivencias que procura Alejandro Gutmann y Andrés Cantor, a mí me agrada porque te vuelves a encontrar con compañeros, como que tienes recuerdos muy gratos, pero es un rato de diversión, de disfrutar y de intercambiar ideas. Sí, somos jugadores de fútbol toda la vida y respiramos pasión por esto y encontrarnos con parte de nuestra carrera porque hemos competido juntos y hemos pasado muchísimos ratos inolvidables, así que es un día muy especial. Este es el quinto mundial en el que la Fundación Forever organiza este tipo de partidos durante la Copa del Mundo. Tras el objetivo de compartir un rato a menú, siempre está la convicción de lograr que estas grandes estrellas del fútbol se interesen por el trabajo de la Fundación y lo apoyen. Sobre todo eso, estar junto a tanta figura del mundo del fútbol y compartir unos minutos es el sueño del pibe, decimos nosotros en Argentina y sobre todo para la Fundación Forever poder reunir y aglutinar a esta figura del fútbol para recordarle a la gente de El Salvador que la Fundación Forever sigue trabajando muy duro en la cultura de la integración para tratar de mejorar la calidad de vida de tanta gente. La Fundación Forever trabaja junto a los salvadoreños en la construcción de la cultura de la integración entre unos y otros para crear formas de vida que estén más de acuerdo a sus expectativas y deseos. Desde hace más de 12 años, inició la lucha por una nueva forma de construcción social, cultural, política y económica entre personas e instituciones de ámbitos muy diversos en El Salvador. La Fundación Forever sigue trabajando para la integración social en El Salvador. Desde acá, desde Rusia, grandes estrellas se unieron a este sueño donde los salvadoreños también debemos unirnos. Desde Moscú, Rusia, informó para Fanáticos Plus, Roberto Abelar.